Mami, ¿qué pasa con los de arriba? Culean toda la noche, pero es una cosa que no se puede creer. Vos mirás el fa, 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 fa a la cama, y por ahí cric, 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 se ve que la cama tiene algún coso, qué sé yo. Y, pero son jóvenes, mami. Ay, pero con la velocidad, cric, 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 hace así, pero ligero. Camina. Y la cama golpea contra, contra la pared o contra el frente, no sé contra qué parte, pero golpea. No, no, es una cosa. Y bueno, son jóvenes, tienen derecho. Eh, pero, ¿cómo van a ser tantos bochinches? Sí. Y después se ve que descansan, porque después no se sienten más nada. Pero, ¿una vez a la noche? Y una vez y dos veces. A veces, a veces dos veces. Mirá, lo que un día, el sábado fue, el sábado, y habrá sido como a las dos de la mañana y como a las cuatro y pica de nueve. Se despertó. Toma. Se despertó y empezó a darle fa, 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 fa. No, pero te mueve todo el edificio. Y sí. Las fuerzas que tienen, Dios mío. Son jóvenes, son jóvenes, mamá. Dejá lo que culé. Ay, déjame de culé. Qué manera de culiar, Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias.